Y se venía la definición de esta carrera, de esta Copa Vitorius, 119 kilómetros, de esta manera entonces se definían aquí, frente a la sede de Audi. ¡Gracias! ¡Gracias! Mevuelo.com Amigos de Mundo Ecuestre, vamos entonces ahora a lo que fue la entrega de premios, donde realmente hubo una carrera muy interesante, esta Vitorio Camp. Vamos a la entrega de premios y por supuesto vamos a dialogar con los protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego de esta entrega de premios, dialogamos con el ganador, brillante ganador, Hilario Echenique. Y bueno, estamos con el ganador, Hilario Echenique, ya más tranquilo, está con el premio. Bueno, contame a ver cómo estuvo. Bueno, la verdad que sí, se nos dio el triunfo, estuvo muy lindo y nada, una carrera imponente. Fue linda, ¿no? Fue linda, sí, fue una carrera brava, una pista brava también, ¿no? Y bueno, está. ¿Te tenía fe? Sí, sí, teníamos fe en la yegua porque es un muy buen yegua y bueno, está, por fin se nos dio. ¿Y a quién le vas a dedicar este triunfo? Bueno, el triunfo va para el dueño, para Jorjito que la cuida, para los judíos que están con la yegua y bueno, para todo el que se alegre por ese triunfo. ¿Así que vamos a estar de fiesta entonces? Vamos a estar de fiesta. Bueno, a festejar y a disfrutar entonces. Muchísimas gracias. Esta segunda edición de la Vitorio K, realmente importante. Imponente. Muchísimas gracias. Y también lo vamos a hacer con el que salió en tercer lugar, Nacho Sanguinetti, que corrió por la galponera, también hablamos con él. Y bueno, ahora con el que salió tercero, Ignacio Sanguinetti, bueno, con un ejemplar de la galponera, pero contame un poco cómo estuvo Nacho esa carrera. Bueno, muchas gracias. No, la verdad estuvo imponente, una carrera muy linda, 65 caballos, creo que había en la largada. Y está, en una carrera que salimos a buscarla desde el primer momento. Tuviste un problema, ¿no? Sí, en la tercera etapa ahí perdimos un rodado. O sea, le salió una herradura y está. Y tuvimos que perder como ocho minutos ahí, entre que derramos y eso, y volver a alcanzar la punta. Nos costó un esfuerzo, que lo pagamos al final. Esa nasta que le faltó al final, calculo yo que fue ese esfuerzo mal gastado en la tercera etapa, que bueno. Pero por lo menos el caballo se portó con un pingo, completó en un tercer puesto. La verdad que sí, bueno, todas las felicitaciones para la galponera, para todo el equipo, me imagino, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, agradecer a los gurises que están todos los días con el caballo, a toda la galponera, ¿no? Que es Fernanda y Federico, que son los que mandan, a Matías, al Tucho, Damián, Rochita, todo, todo lo que están todos los días ahí. Porque esto es un trabajo de todos los días de ellos y está. Yo tengo la suerte de justo el día de la carrera andar arriba los caballos. Pero el trabajo diario, los que andan todo el día con los caballos son ellos y Cecilia, todos andan a full time y le ponen profesionalismo, que es lo que te lleva a poder definir carrera. Nacho, gracias por estar en el Mundo Ecuestre. Bueno, felicitaciones. Un tercer puesto en este auditorio realmente importante, ¿no? Muchas gracias a ustedes por siempre acompañar y llevar a la gente esto en vivo. Y ahora vamos a finalizar esta cobertura desde aquí con la palabra de Luis Puch y Cecilia García. Luis Puch, presidente de la Asociación Uruguaya de Enduro y Cecilia García, una jineta internacional que, bueno, tiene mucho que ver con la traída de este premio, de esta Vittorio Caps, aquí a Punta del Este. Dialogamos con ello. Y bueno, se finalizó esta carrera realmente importante aquí en la sede de audio. Estamos con el señor presidente Luis Puch. Bueno, Luis, muy contento, me imagino, por todo lo que trabajaron para esta carrera, ¿no? Bueno, Jorge, gracias, como siempre, por siempre estar acá acompañándonos. Muy contentos terminando la jornada, una Copa Más de Victoria's Cup. Y bueno, nada, agradecer al esposo principal, a Jake Nasser, a todos los esposos que nos han apoyado. Una carrera en Punta del Este muy buena, una carrera de 119 kilómetros. Muchos caballos. Muchos caballos, el tiempo nos acompañó, así que bueno, toda una fiesta y muy contentos. Sigue creciendo el Enduro de una forma realmente imponente, ¿no? Por suerte, el Enduro sigue creciendo, la gente sigue apoyando, es un deporte que entusiasma y, bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar que son bienvenidos. Y bueno, vamos a finalizar esta cobertura de aquí también con la presencia de una endurista internacional como es Cecilia García, que tiene mucho que ver, Luis, también con esta Copa Vitorio, ¿no? Por supuesto, Cecilia, todas la conoces. Cecilia García siempre nos acompaña y nos ayuda en esta Copa Vitorio, así que bueno, muy contentos y agradecidos. Una jornada espectacular donde el tiempo nos acompañó mucho y, bueno, felices. Cecilia, la verdad es que, bueno, te felicitamos y siempre trayendo agua para el Molino de Uruguay, ¿no? Bueno, gracias y muy contenta con la carrera de hoy, muy contenta con la organización de Aude, que hizo todo para que todo saliera perfecto como hoy y, obviamente, gracias a Jane Nasser y Victorius, que sponsorió esta carrera y siempre está apoyando a Uruguay. Hablábamos con Luis que cada vez más caballos, más binomios que se acercan a competir, ¿no? Por suerte, sí, eso creo que motiva mucho a la gente que siga corriendo y que las carreras se hagan más competitivas y, bueno, y todos los que estamos mirando disfrutamos realmente de una fiesta como fue hoy. Que no corriste tú en esta, ¿no? No, yo no. Esta vez no. Esta vez no. Bueno, Luis, gracias a los dos, Darío. Bueno, gracias, Jorge, siempre por estar y, bueno, será hasta la próxima victoria o el año que viene. Y de esta manera finalizamos un programa más de Mundo Ecuestre. Espero les haya gustado. Nosotros estuvimos con todo lo que fue esta competencia de la Victorio Caps en Punta del Este. También tenemos imágenes de lo que fue este concurso de invitación que se desarrolló en el Ara Santa Bárbara. Ahí, junto a nuestro amigo Roque García, el encargado y profesor de ahí, que, bueno, esto también dijo para Mundo Ecuestre, la verdad de que nos vamos felices de haber trabajado un fin de semana por varios lados, porque estuvimos en Saus y también estuvimos en Punta del Este. Gracias. Gracias.